La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Buena Che, todo muy lindo, ¿no? No, pero... ¿Y ahora qué hacemos? Elegieron una valida Chao, Álvaro, qué loco, ¿eh? No, no me digas Álvaro, no me digas Álvaro Chicos, ¿por qué no van a hablar al jardín? Lo llega a ver Santiago acá y va a ser para problemas Vos andá tranquilo, vos andá tranquilo que nadie me va a ver Bueno, está bien Muy bien, Matos, muy bien, muy bien Sos un genio, el plan de las hormigas, salió fenómeno Muy bien, Matos Claro, Magic Man nunca falla, es un capo Espera, escúchame, no le contaste nada a nadie, ¿no? No, mirá, las chicas me preguntaban Pero yo les dije que no sabía nada, que no pregunten ¿Seguro? En serio, no me mereces y a veces los superhéroes hacemos cosas que los otros no entiendan, ¿eh? Bueno, muy bien, perfecto Porque es la única manera de que nadie sospeche Tomá ¿Y eso? Un viper, yo tengo otro igual Apenas haya un problema, apretás este botón y vas a estar conectado conmigo ¡Fua, como una batiseñal! Claro, como una batiseñal, exactamente Sí, ya casi sos un superhéroe Sí, pues Tenés el disfraz, tenés un compañero que vengo a hacer Ah, como Robynce Ahora la batiseñal Sí, perfecto Lo único que falta es la guarida La guarida, sí, la guarida Como una baticueva tendría que tener Claro Si tenés razón, pero... Vení, mirá ¿Qué? ¿Y? ¿Te gusta? No es una cosa increíble, pero... Qué bueno... ¿Cómo descubrieron estos túneles? Bueno, una vez jugando, ¿viste? Y los túneles van por toda la casa Pero es que no lo puedo creer, qué impresionante ¿Está? Está buenísimo Impresión Ayúdate, podés recorrer toda la casa sin que nadie se entere ¿A toda la casa vas con esto? Sí, a veces encontrás puertas nuevas O sea, hay una que va al laberinto, está bárbara esa Claro Hay otra que va a la cochera, otra a la cocina Bueno, y así... A todos lados ¿Te van a la gaticueva? ¿Te conseguí? Está impresionante, está buenísimo No lo puedo creer porque además yo voy a estar en el jardín Pero cualquier problema que haya, me meto por los túneles Y así puedo controlar a Santiago y a María Julia Y a Adriana, va, Betina, no serías algo La verdad que está buenísimo Mateo, te felicito Sos un genio total Vas a ver que vamos a recuperar el hogar entre los dos Lo vamos a recuperar, te lo prometo ¿En serio? Sí, totalmente Hoy empieza una guerra secreta que la vamos a ganar juntos Buenísimo, Álvaro ¿Qué pasó, el teléfono? Sí, sí Los médicos dicen que mañana le sacan las vendas Y si está todo ok Bueno, le dan el alta y ya nos volvemos Buenísimo, buenísimo Dice que nadie está bien, Floppy Anda a contarle a un chico Buenísimo, le voy a contar Es genial, es genial la noticia, Floppy No sé, no estoy tan segura Tipo que los médicos no quieren que festejemos por adelantado ¿Por qué? Porque no saben cómo le va a quedar la cara, ¿entendés? No, pero los médicos siempre dicen eso por las dudas Pero no te preocupes Ojalá tengas razón Disculpado Ay, tengo su mirita Ay, lo tengo que llamar Te pido decir que es un dulce A ver, ¿esto te lo mandó tu noviecito, el modelo ese? Dámelo, Lucas, no te importa Pero déjame, quiere ver cómo escribe el dulce leche de Frank No, 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 aza, a ver, dámelo Pero, ¿qué pasa? Escribe tan mal, eh Ay, Lucas, no empiezas Eh, Malena, tanto lío por una pavada Porque más que eso no puedo escribir el tonto ese, ¿no? Por lo menos sé vos vivo que vos y no se porta como Mateo ¿Qué querés decir, eh? Que pareces un nena de seis años, eh Pero mirá, pero... Mejor anda a abrir la puerta, Grecia Nada Hola, mi majestad Quiero ver a mi hijo, Amir Eh, sí, sí, yo lo llevo, ¿eh? Vamos, por acá Ahora sí que es hermoso Mirá, Amir, la verdad que no puedo creer que estemos bien y con cabeza Parece un sueño ¿Eh? Pase Amir ¿Qué pasa? Te buscan ¿Qué? ¿Qué haces acá, papá? Necesito hablar a solas con vos Vámonos Andá, pie, no pasa nada No, está todo bien Papá, si viniste Un momento Estuve pensando mucho en lo que dijiste Y me parece que tenés razón ¿Qué? Tenés agallas, hijo Defendés tus ideales a muerte Es una lástima que no quieras volver a calindar Serías un muy buen soberano Mucho mejor de lo que yo fui No, no, no digas eso Vos sos un buen rey Además, el próximo... No, no, no El próximo, lamentablemente, va a ser tu primo Nassim ¿Qué? No Nassim no está preparado Además, no es buena persona No puede ser rey Y bueno Si vos no ocupás tu lugar Él es el que sigue en la línea de sucesión Yo no puedo elegir a otra persona No, no No puedo decir que te encontré Además, el pueblo Si se entera Se decepcionaría Y ganaría su odio Hijo Chao, papá Adiós Y si alguna vez querés Volver Esto Te va a ayudar a decidir Gracias Gracias Adiós Chao, chao 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 Fuerza ¿Qué se reíen, eh? Era una broma Tonto ¿Te la creíste? Oh, mi soberana Se me metió la arena en los ojos Ay, ay, qué graciosos que son, eh? Bueno, bueno, che Fue una bromita Dámate una mini mirinda y relajate, eh Sí, bueno, pero casi más me matan de un susto, che Bueno, che, fue una bromita de despedida Dale, no te podés quedar unos días más Dale, porfis No, chicas Ya es hora de volver a calindar Qué lástima Pero, no importa Igual donde esté Siempre las voy a llevar en mi corazón No, tú también Son rebuenas, eh Ahí está Volvé cuando quieras Y si estás comprometida, mejor, eh Y vos también Sí, ya nos vamos a ver de vuelta Mi soberana, por favor Bueno, chicas Hasta luego, princesa Chao, yo también Chao Hasta luego Chao Ay, ya está, por fin ¿Te sentís mejor? Sí, sí, gracias Ay, chicas, yo ya estoy harta Nos tienen trabajando todo el día Cada día nos hagan más tareas Sí, eso que las estamos ayudando, a mucho Ay, no seas caradura Si no estás haciendo nada Pero yo sí ¿Viste, Úrsula? Chicas, hay que hacer algo Eso Tranquilos 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 A ver ¿Dónde está Magic Man cuando se lo necesita? Odio a Magic Man Pero está todo bajo control, ¿entienden? El hogar va a ser nuestro como antes ¿Eh? ¿Y vos cómo sabés? Porque sé, pero no les puedo decir nada Me prohibieron hablar del tema Pero... ¡Cállate, cállate! Lo único que puedo decir es que las cosas van a ser como antes Muy, muy pronto, ¿eh? Entonces, el nuevo rey va a ser tu primo No, no, sí ¿Qué pasa? ¿No te cae bien? No, él no puede ser rey Solamente le importa el dinero El poder Esto es lo peor que le puedo pasar a mi pueblo, pía No sé qué hacer ¿Quieres volver a calindar? No, no Me quiero quedar acá con vos Pero yo no sé para ser su rey Me prepararon para eso Y ahora los estoy abandonando Ya sé que... Que es difícil Pero yo en esto no te puedo ayudar Es tu decisión, Amir Sí Ya sé qué puedo hacer Tengo que hacerlo ¿Qué vas a hacer con eso? Se usa en la ceremonia del destino Cuando hay una decisión muy difícil ¿Y querés que te deje sola? No, no Necesito tu ayuda ¿Qué tengo que hacer? Está por pasar algo ¿Qué está por pasar? ¿Qué decís? No sé, pero yo escuché hablar a los chiquitos Y Mateo tiene un secreto No, no llegué a escuchar qué era Pero... Algo hay, algo hay ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, dijo Que todo iba a volver a ser como antes ¿Qué pasa? ¿Qué? Son cosas de nenes Ah, sí, sí Y si de verdad Mateo hablaba de algo que puede vencernos ¿Te vas a arriesgar? Está bien Está bien Vamos a averiguar cuál es el secreto de Mateo Floppy Floppy, ¿estás acá? Floppy, ¿estás acá? Es que no te abrimos el secreto de Mateo Es que no te abrimos el secreto de Mateo No lo puedo creer. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo entiendo, doctor. Cuando le saquen las vendas para controlar cómo quedó, lo mejor para Nadia sería que esté inconsciente. ¿Qué? Ella está muy alterada y, bueno, si algo salió mal, ¿para qué arriesgarnos a que reciba un shock? Hay que sedarla con un calmante y revisarla la cara mientras duerme. Pero para eso necesito su autorización. Ay, no sé, doctor. Yo no quiero engañarla. Nadie habló de eso. Tarde o temprano ella se va a ver. Pero es mejor que esté preparada. ¿Estás segura de que no existe otra manera? No se anguste. Es lo mejor para Nadia. Primero la sedamos y después le quitamos las vendas. Listo. ¿Escribiste todo lo que te dije? Sí. A ver. Si en uno dice volver y aceptar mi lugar como rey. Y en el otro dice no volver y dejar que mi primo sea rey. Bueno, ahora mezclalos y ponelos en las calabazas. Listo. La ceremonia es muy simple. Si mi mente no puede decidir, la voy a dejar a un costado y que mi corazón decida. Mi corazón conectado con la energía divina. La energía divina guiará mi espada. ¿Me despijo? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, chicas, estoy re cansada. Yo también. Nunca abarrí tanto, chicas. Y yo no hubiese tantas camas. Sí, sí. Ya terminaron, chicas. Vamos, Lauri. ¿A dónde? Pero estoy cansada, Matu. ¿Cansada para tomar un helado también? Ay, para eso no. Dale, ¿vamos? Vamos, dale. Ay, hola. Hola, Mateo. ¿A dónde vas? ¿Yo? Ah, dame una vuelta con Lauri. Ella y yo terminamos, ¿por? No. No terminaste. ¿Cómo va? Todavía tenés una tarea más. Es especial para vos. Nah, imposible. Si a mí todo lo que me dieron ya lo hizo. Yo no te pedí tu opinión. Y vos vas a hacer lo que yo diga. Vamos. No. No, no va. Pero... Está bien, no llores. ¿Cómo querés que... ¿Qué va para no llorar? Pero... No le tengo a hacer caso a ese papel. No me iré mucho más que un papel. Vos tenés que volver y lo sabés. Yo no quiero dejarte. Yo te amo y además... No, está bien. Yo no quiero que te vayas, pero... Pero si tocó eso, tenés que ir. ¿Vos vas a venir conmigo? Contestame, pía. ¿Vas a venir conmigo a Calindara? No. No, a mí no puedo. ¿Qué? ¿Por qué no? Si vos me querés. Sí, te quiero y mucho, pero... Pero... Vos tenés que dedicarte a gobernar. A escuchar a tu pueblo. Los dos sabemos lo importante que se hizo para vos. No hay más. Si yo me voy para allá con vos... Acá voy a dejar un montón de cosas, ¿sabés? A los chicos. Al hogar. Son demasiadas cosas. Vos lo sabés. Yo te quiero mucho y... Y por más que estemos lejos... Este sentimiento no se va a borrar. ¿Y si eso no pasa? ¿Y si cada vez nos alejamos más y...? No, Mir. Yo quiero que sepas que... Que siempre vas a estar al lado mío. Que nunca me voy a olvidar de vos. Aunque me vaya... Una parte de mí siempre se va a quedar en el hogar. Para siempre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás llorando. Es cosa mía. ¿Sabés qué pasa? Si me hablas así no te entiendo. Te digo que te vayas. Los niños no entienden nada. Menos vos. Para mí sos invisible, ¿sabés? Así que salí, andate, correte. No. ¿Qué? Yo sé que estás enojada conmigo. Pero yo no me voy de acá hasta que vos no me digas qué te pasa. Porque a mí me importa lo que te pasa. Bueno. Pero no se lo contés a nadie. Porque si no... No, nunca, nunca. A Mir. A Mir se va. ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Lo escuché cuando estaba hablando con Pía. Se va a parar siempre. Y yo sigo enamorada de él. Uy, ese hechizo de porquería. Ahora toda mi vida me la voy a pasar llorando. ¡Toda mi vida! No. Eso no va a pasar, Úrsula. Magic Woody lo va a solucionar. ¿Estás seguro que no querés comer, tomar algo? En serio. ¿Sabés algo de Nadia? ¿Por qué te pensás que tengo esta cara? No sé. Una broma de la naturaleza. Qué gracioso. Bueno, loco. Un chiste. Para que te rías un poco. Dale. Hola, Nadia. Mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Nada. Dale, ¿algo te pasa? No, no. No, en serio. Lo único es que, bueno, hoy me sacan el matambre. ¿Te sacan las vendas ya? Qué bueno. Sí. Bueno. Te quiero decir que... Te quiero una voz. Y que sos... Sos un chavo muy especial para mí, ¿sabés? Yo también te quiero mucho. Yo sé, yo sé, pero bueno, si a mí me llega a pasar algo, vos te tenés que olvidar de mí, ¿me escuchás? Te tenés que olvidar y seguir tu vida y estar con una de esas chabonas que te están revoloteando por ahí. Pará, Nadia, no digas, pavada. Yo quiero estar con vos. Sos mi novia y te amo. Ahora, ahora, pero si me pasa algo. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Vas a estar bien. Yo no te voy a dejar por nada del mundo, ¿me oíste? Sí. ¿Me oíste? Sí, sí, está bien. Está bien. Bueno, bueno, te dejo porque hoy te está entrando el tordo, ¿viste? Te quiero mucho. Chao. ¿Y? ¿Todo bien? Sí. Ahora vas a tomar esto. ¿Qué es eso? Es un calmante para el dolor de cabeza. No, no, a mí no me duele la cabeza. Es por las dudas. Hace mi vuelta. Ahora descansa. Nos vemos, Nadine. Te veo. Chuchi. Tobias. ¿Qué hace reposando en este sillón? ¿Por qué no está trabajando en la cocina? No, yo estaba haciendo... Silencio. Yo voy a salir a hacer unos trámites. Ya se lo dije a Santiago y a Adriana se lo transmito a usted. No quiero que ningún interno salga del hogar. ¿Me escuchó? Y revise que hagan sus tareas. Sí. Ah, hablando de tareas, querido. Me dijo Adriana que Mateo tiene que hacer una tarea especial, así que no cuente con él para la merienda. Está bien. ¿Qué me dijo la merienda? Tobias. Eh, Tobias. Escúchame una cosa. ¿Qué haces acá? No, no, no. ¿Qué es eso que dijo María Julia de Mateo? ¿Qué es todo eso que dijo? No sé, no, no, no. ¿Dónde están? Tienen que estar acá adentro. Salir no salieron. Esperá a mí te averiguo. No, 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 no. Yo me ocupo. Vos dejá, yo me ocupo. Pará. ¿Qué? ¿Qué haces? Me voy por la chimenea. Vos no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Y te terminé convirtiendo en un sapo. ¿Ves que sos un audín? ¿Vos querés convertirte en un sapo? No, no. Entonces me vas a dar la varita. No, 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 nina. Tengo que probar. Es por Úrsula. Amir se va y ella está re mal. ¿Qué? ¿Que Amir se va? Sí, tengo que deshacer el hechizo del amor. Pero... ¿Y si te sale mal? No, no va a salir mal. Porque yo voy a practicar mucho, mucho. Y cuando me salga bien voy a deshacer el hechizo de porquería. Pero... Y nadie me iba a parar. Ay, este chico. Espero que practique mucho, mucho, mucho. Ay, pero ¿por qué tiene que ser así, eh? Lucas quería leer la carta que Franco me dio a mí. Además, si yo no se la sacaba, Lucas la rompía, eh. Ay, pero ¿por qué tiene que ser tornado? Decime, ¿por qué? Ay, porque esto está tuyo y se pone celoso. No, no hay nada que ver, Estrella. Lo hace de orgulloso que es nada más. Pero déjalo, déjalo que sufra. Chicas. Amir... Les... Les tiene que decir algo. Sí. Me voy. ¿Cómo? ¿Por qué te vas? No puedo ir en contra de mi destino. No me perdonaría nunca si abandono a mi pueblo. Quiero que sepas que fue muy importante conocerte. Cambiaste mi vida, Malina. Te agradezco por haberme traído acá. Con tus locuras. Y que hayas sido mi amiga. No, no, yo te agradezco a vos. Porque si no hubieras estado ahí, todavía estaríamos en el bosque. Con la Dolly y con la loca esa. Vivimos cosas muy importantes juntos. No olvidaré. A lo mejor no nos volvemos a dar por mucho tiempo. Pero nuestra amistad no la va a destruir ni el tiempo ni la distancia. Amigos para siempre. Amigos para siempre. El calmante ya es efecto. ¿Y ahora? Voy a preparar el instrumental. Va a salir todo que hay nadie. Tengo que hacer un mapa de acá. ¿Dónde se habrá metido? No seas exagerado, Mateo. Pero es horrible. Limpié el inodoro. Pero hoy te tocó a vos. Mira. Toma este cepillito y limpia todo bien, bien. Y el inodoro tiene que quedar impecable, ¿sí? No, pero me va a tardar 10.000 años. Esto es muy chiquitito. Y además los guantes, ¿qué? Ay, ¿no tenemos presupuesto para eso en el hogar? No, no, entonces yo no voy a limpiar nada. No, no y no. ¿No? Confórmate con no. Sí, te lo confío. Bueno, está bien. Pero le voy a tener que contar a la directora. Y no creo que te guste mucho el castigo que te va a dar. Pero esto ya es un castigo. No, por favor. Por favor, me lo puedo cambiar. Por favor. Pero no quiero el inodoro. Por favor. En realidad hay otra posibilidad. Por favor, ¿cuál? Soy buena. Dígame. Mira, a mí me gustan mucho los secretos. Y yo escuché que vos tenías uno. ¿Qué? ¿Yo? No, ninguno. Sí, sí. Algo así como que el hogar iba a ser como antes. No, Mateo. No, Mateo. No digas nada. Sí, sí. Pero ese secreto no te lo puedo contar. Ah, no. Bueno, entonces vas a tener que limpiar todo. Y además voy a pensar un par de taraitas más. Todas más o menos parecidas. No, por favor. Si yo soy buenita. No sé, así, da. ¡Basta de súplicas! Quiero ver cómo limpias todo. Está bien, le voy a contar. ¡Suscríbete! Ay, Dios mío. Emene, por favor. ¡No! ¡No! En este momento tiene que ser muy fuerte. Nadia la va a presosar. ¡Nadia! ¡Nadia, perdona! Por favor. Va a salir todo bien, te lo prometo, Nadia. ¡Nadia, perdona! ¡Soy un muestre! No, no digas eso, en serio. ¡No, no, no! ¡Me quiero volver a la hogar, perdona! ¡Me quiero morir! ¡Quiero estar sola! ¡No quiero que nadie me vea nunca más! ¡Soy un muestre! ¿Qué, qué? ¡Claro! Ese era mi super secreto, ¿eh? Y yo soy un superhéroe. Y misión, mi misión es salvar al hogar con mis superpoderes. Mateo, por favor. Sí, sí, es verdad. Pero usted no le diga a nadie mi identidad secreta. Por favor. Porque yo soy Magic Man, ¿eh? Bah, todavía no me dieron el super traje. Pero cuando me lo vean, María Julia y Santiago se van a tener que agarrar de las patas con mis superpoderes. O sea que todo esto era un jueguito tuyo. Buah, tanto como jueguito. Ay, qué grande, Mateo. Eh, ¿por qué se puso así, eh? ¿Qué se pensaba? Nada, 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 nada. Eh, anda, eh, no sé. ¡Estás libre! ¡Estás libre! ¡Bien! ¡Gracias! Lo peor es que verdad. Magic Man es un fenómeno. Un fenómeno total. ¡Un capo! Soy yo, Álvaro, en la pared. ¿Qué? ¿Cómo estuve? Increíble, increíble, Mateo. Guardaste nuestro secreto muy bien. Pero más bien, Álvaro. ¿Qué te pensás? Soy chico, pero nunca giles. ¡No puedo hablar más! ¡Más! ¡Más! ¡Y te lo quiero decir! ¡Decir! ¡Decir! ¿Qué haces? Nada, estoy jugando con las paredes. Ah, bueno. Entonces, reuní a los chicos, ¿eh? Les vamos a hacer la despedida a mí. ¡Vamos! Lo voy a buscar. ¡Eh! Álvaro, ¿escuchaste? Sí. Escuchame, tengo que pedirte otro favor. El que quieras, el que quieras, pero no limpiar el lino de oro. Nunca. ¿Qué voy a hacer ahora? No sé, salgamos a pasear y divertirnos. Ese club lo fundé yo, con mis propias manos. Cada detalle, cada instrumento de tortura, todo salió de acá. Ese club era mío, Lucía. Y ahora no puedo ir más. Bueno, pero podemos hacer otro club. Eso sí, que no sea contra los chicos de los bares. ¿Y entonces de qué me sirve? Igual, ¿a quién van a poner de líder? ¿A Bulldog? ¿A Ramiro? ¿A Vicky? A ninguno van a poner. Son todos unos nabos. ¿No te das cuenta? Cuando se den cuenta, te van a llamar. ¿Te parece? Obvio. Van a venir de rodillas. Apérdelo. Eh, hola. Lucía, hoy vamos a hacer la despedida a Mil. ¿Venís? Sí, dale. ¿Vamos? No, no sé. Yo prefiero quedarme acá. Bueno. No estés mal, ¿eh? Vamos. ¡Sebas! ¡Sebas! Vení, Sebas. Vení para el club, que te tenemos que decir algo. Lucía tenía razón. Estos nabos me necesitan de nuevo. ¡Sí! ¡Ahí voy, pará! Amir. ¿Qué pasa? Te mando una carta, Álvaro. ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Sí, sí. Pero te dice que la leas en bodo baja. Pero suerte, amigo. Pasará esto. Así que te vas, príncipe. Bueno, me quería despedir personalmente, pero... como no puedo entrar al hogar, va a tener que ser por esta carta. Estoy seguro que no te gusta nada dejar el hogar. Y menos con tus amigos a cargo de María Julia y ese Santiago maldito. Pero no te preocupes. Anda tranquilo porque nosotros nos vamos a arreglar. Cuando vuelvas a visitarnos, vas a encontrar un hogar distinto. Sin esa gente. Porque estamos luchando para eso. Y te juro, te lo juro, por lo que más quiero en el mundo, que vamos a ganar. Chao, Amir. Suerte. Ah, una cosa más. Fue un honor conocerte. Ah, pero... Para mí también fue un honor conocerte. ¿Y? ¿Qué pasó? No saben qué hacer con la presidencia del club, ¿no? ¿Qué? Sí, Vicky, no te hagas la disimulada. Si me necesitan como el héroe que respiren. Nada que ver. Te llamamos porque nuestra nueva líder te quiere saludar personalmente. ¿La nueva líder? Sí, soy yo. Vos, si sabía que era para esto, ni venía. ¡Alto! Te mandé a traer para aclararte una cosa. Desde ahora, yo controlo este club. Y para mí sos un mugrosito más. Así que si te vemos cerca de acá, vas a recibir el mismo trato que ellos. ¿Quedó claro? Ahora volá, afuera. ¡Afuera! Dale, volá de acá. Les agradezco a todos la hospitalidad que tuvieron con mi hijo. No, no. No fue nada. Sí, pero bueno... Mateo, por favor, eh. No le haga caso. Si viajan a Calindar, van a ser bienvenidos en mi palacio. Gracias. Mire que vamos, eh. Sí, por supuesto, los espero. Van a ser tratados como huéspedes de honor. Hijo, te espero afuera. Sí. Adiós. Adiós. Bueno, chico, llegó la hora. Ah, mira. Mira, se la corta, eh. Porque si no todos vamos a estar llorando. Sí, sí. En este año estuve en el hogar, crecí mucho. No se nota en seis horas. Ay, Mateo, cortala. No está hablando de eso. Gracias a ustedes, aprendí que... que ante el peligro, el frío y el hambre, todos somos iguales. Y eso no me lo voy a olvidar nunca. Nunca. Estoy extrañada. Suerte, eh. Sí. Bueno, cuando sea Rey, acordate que si necesitás a Machine Mamo... Sí, sí. Yo sé, te llamo. De nada. Suerte a mí. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Cuidate. Vos también. No, no, no. Úrsula. No te pongas así, no llores, no llores. No, todo esto así. Yo estoy llorando. Suerte. ớtame. Raúl. Chau. Chau. Aus criminal, también. Fernanda. Mi amor Siempre voy a estar al lado tuyo Bueno chicos Chao Acordate de Machine Man Chao Chao Cuidado Chao Chao Ya quedamos aquí ¿Cómo oye ya? No sé, no sé ¿Por qué te fuiste a mí? ¿Por qué? Basta, bújula Se acabó ¿Qué? No quiero más verte sufrir por alguien que ya se fue Pará, ¿qué vas a hacer con eso? Voy a deshacer el hechizo del amor No, no, no podés Además esa varita está rota Puede pasar cualquier cosa, no ¿Sabes qué pasa? Cualquier cosa va a ser mejor que verte sufrir Además estuve practicando mucho Abnex, perplexe, húbitan Electra ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 no Va, 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 a plata Abandonen acá Y déjese al papón Pará, pará, pará Pará ¡Quiero pasar! ¡Ay no! ¡Panqueado! ¡Panqueado! Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me digas la verdad ¿A vos te gusta, Lucas? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a arreglar con un accidente? Porque vos sos especialista en provocar falsos accidentes ¿O no? Ven con de luz es tu lugar Donde reís, donde lloras Ven con de luz para cantar Para bailar, para soñar Rincón de luz se encenderá Si lo buscas lo encontrarás Porque el rincón de luz En tu corazón está ¡Achapa, chachi, chupu, chupu Con tu alegría encender Rincón de luz ¡Achapa, chupu, 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 chupu! Gracias.